Y sigue sonando la Internacional Miramarquense Prende el radio si quieres cantar Prende el radio si quieres bailar Con la música del radio Baila aquí o baila allá Como te enseñó mamá Prende el radio pa' gozar Salgo con mi novia en mi carro viejo Oyendo la radio me gusta más ¿Qué dirá la gente cuando nos pasamos Todo el día juntos y aquí pa' allá? Prende el radio si quieres cantar Prende el radio si quieres bailar Con la música del radio Y tu novia favorita No mañana será ahorita Prende el radio pa' gozar Si quieres saber lo que me gusta a mí Mira Marquense, te canta a ti Todos los días me gusta escuchar Lo que en la radio se pone a sonar En lo que por mí hace sonreír Con las locuras que suele decir No ya se ríe, ¿qué más quiero yo? Cantando y bailando con el radio Oye mi vida lo que tienes que hacer La música del radio te va a mover Pega tu cuerpo, llevaré tu paz Y baila mi cumbia y goza más Prende el radio si quieres cantar Prende el radio si quieres bailar Con la música del radio Y tu novia favorita No mañana será ahorita Prende el radio pa' gozar Y para todos los locutores ¡Eso!